¿Qué se debe el motivo de su consulta? No me ve la cara. ¿Qué tal? Eso me va a llevar a algunas aspiraciones. Yo necesito que se haya en una sola operación. No me importan los riesgos. ¿Cómo me paro? Toma el paro. Está parado. Cárgame el dinero. No me importan los riesgos. No me importan los riesgos para mi adquirir. No me importan los riesgos para mi inter proc... Gracias por ver el video.